Nos despedimos con las palabras que expresan los deseos que ustedes mismos escribieron. Que Elizabeth pueda terminar satisfactoriamente el año lectivo. Que Sebastián, Fabricio y Juan Manuel sean buenos administradores de empresas. Que Verónica, Leandro, Juan Pablo, Pablo y Martín sepan impartir como abogados la justicia. Que Florencia y Sebastián luchen desde la medicina por la vida. Que Laura y Gastón sepan contribuir a la salud mental en el marco de la dignidad personal cristiana. Que Maxi Maidano y Maxi Echeverría sean buenos arquitectos. Que Gabriel tenga éxito en arqueología. Que Claudio de una vez por todas advierta el inmenso valor personal que tiene sumergido. Que Pablo y Natalia sean buenos administradores de finanzas. Que Damián tenga éxito en sus emprendimientos publicitarios. Que Pia sepa expresar a través de la cinematografía los valores que aprendió en esta familia. Que Silvina y Carolina tengan éxito en odontología. Que Natalia pueda contribuir por medio de la bioquímica a la salud de la sociedad. Que Evangelina a través del turismo muestre las bondades de la naturaleza en nuestro país. Que Ariel, Sebastián y José tengan éxito en la ingeniería electrónica. Que Paola pueda transmitir afecto y fuerzas a las personas por medio de la psicopedagogía. A todos ustedes y también a su familia, que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Muy buenas noches.